Y por otro lado, el FMLN exige al Tribunal Supremo Electoral procesar el acta pendiente y respetar la voluntad popular de los habitantes de Zacatecoluca. El escrutinio final de las elecciones 2018 han generado disputas entre candidatos de algunos partidos políticos, tal es el caso de la Alcaldía de Zacatecoluca en el Departamento de la Paz hasta hoy en mano del FMLN y quien de acuerdo al secretario electoral de ese instituto político, Denis Córdoba, obtuvo 11 votos más que ARENA, ganando nuevamente la Alcaldía. Sin embargo, se encuentra en disputa un acta que se encuentra en poder del Tribunal Supremo Electoral. El doctor Iresi ha ganado legítimamente la Alcaldía Municipal. Hay un acta que está retenida en el organismo colegiado, la cual estamos pidiendo que se procese para que terminemos ya ocho días después del escrutinio preliminar que se termine ya de procesar y declarar electo el doctor Iresi. El doctor ha hecho mucho por las comunidades y no puede ser que el Tribunal Supremo Electoral esté violando la voluntad del pueblo al no reconocer eso. Vamos a estar aquí en permanente vigilia hasta que el triunfo del doctor Iresi sea reconocido. Nosotros hicimos nuestro recuento a partir de las actas que como todos los partidos políticos tenemos y encontramos la cifra que nos daba el triunfo por 11 votos. Efectivamente, este día hemos tenido conocimiento que se ha dejado en el congelador o no se ha procesado un acta específicamente del Centro Escolar San Agustín, donde nosotros tenemos el triunfo en esa acta. Tenemos una cantidad final de 11 votos, pero desafortunadamente, pues posiblemente por intereses políticamente orientados, ese acta en este momento no ha sido procesado. El punto en discordia es un acta que cuenta con la firma de un miembro de Junta Receptora de Voto y que cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral buscarían favorecer con su decisión al partido Arena. No vamos a permitir que cuatro personas o cuatro señores o señoras vengan a sobreponerse a la voluntad de todo un pueblo que ya tomó la decisión. Ya el tribunal ya tiene conocimiento de eso, sería si le da valor o no le da valor a esa actuación, porque se necesita la votación, quizás aclarar con toda transparencia que no se ha sometido a ninguna votación todavía esa acta. Caso similar ha ocurrido en el municipio de Yucuayquín, en la Unión, sin embargo se ha resuelto de manera diferente. Por ello, dirigentes departamentales y militancia del FMLN exigieron al ente colegiado que se respete la voluntad popular del 4 de marzo. Pedir al Tribunal Supremo Electoral que esta acta sea procesada. La voluntad de un pueblo está expresada en esa urna. Nosotros reconocemos la democracia y nosotros estamos dispuestos a aceptar los resultados, sea cual fuera, pero no podemos aceptar que se viole la voluntad de un pueblo expresada en las urnas. De no ser validada el acta por el Tribunal Supremo Electoral, el candidato Arturo Araujo de Arena estaría ganando la alcaldía de Zacateco Luca por seis votos sobre el FMLN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!